Pasamos ahora a votar el Real Decreto Ley 3 barra 2024 de 4 de junio de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes para los viajes realizados en el periodo estival de 2024. Votamos. Votos emitidos 349. Votos a favor 316. Votos en contra ninguno. Abstenciones 33. En consecuencia, se convalida el Real Decreto Ley.